Marcelo Polino es uno de los periodistas más filosos del mundo del espectáculo. Desde haber sido parte del programa exitoso de América, intrusos, hasta tomar una gran decisión, vivir fuera de Argentina para ser parte del jurado del retador, un reality de canto de Chile. El periodista Marcelo Polino habló en el programa que conduce en Radio Mitre sobre la familia Petinato y dejó a todos sorprendidos por algo que contó, que involucra a los hijos de Roberto Petinato. Marcelo Polino es uno de los periodistas más filosos.Hace poco, el departamento de Felipe Petinato se incendió y como consecuencia, murió su médico neurólogo Melchor Rodrigo y el hijo del conductor quedó internado por un aparente brote psicótico. No es la primera vez que Felipe pasa por este tipo de situaciones en su salud. El periodista de Radio Mitre, Marcelo Polino, contó que en la época en que compartió con Tamara Petinato ella ya la pasaba complicada con Felipe, siempre poniendo el cuerpo. Punto aún hay una causa abierta y el caso del incendio en el departamento de Felipe Petinato está en plena investigación. Yo le quiero mandar un beso muy grande a Tamara, no soy amigo de ella, pero cuando yo hacía reemplazos en la conducción de intrusos, cuando Rial viajaba, ella estaba en el panel y la transité, dijo Polino en Radio Mitre. Hay que hacer algo con la ley actual de salud mental. Yo he estado cerca de gente con familiares enfermos y realmente está muy mal. Porque si, por ejemplo, la persona es adicta, no tiene siempre la capacidad de asumir lo que le pasa y terminan todos destrozados, porque la ley no acompaña, agregó. Yo entiendo que el argumento que dan es que muchas veces se declaraba incapaz a la gente y se quedaban con las herencias, pero debe haber un punto medio, cerró el periodista. Punto. El periodista estuvo como invitado en Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lusici y Adrián Payares, y lo interrogaron acerca de su relación y pelea con la Torre, quienes fueron compañeros. A mí no me gusta cuando se meten con asuntos personales. No me gusta pelearme con mis compañeros. Yo hace 27 años que trabajo y nunca me peleé con nadie. Dejamos de trabajar juntos por una decisión de la radio, dijo en principio Polino. El tema fue charlado. Después empezaron a agredirme y eso no me gusta, agregó Polino. Me duele cuando se dicen mentiras. ¿Cómo voy a hacer echar a una persona de un trabajo? Pero bueno, yo tengo 17 años de psicoanálisis y tengo los patitos ordenados después de tanta plata invertida, lanzó Filoso Polino. ¡Gracias! ¡Gracias!